Estamos de regreso en W Radio, Fabián Girardelli, director de Cantar World Panel México, que es una empresa dedicada a estudios de mercado y que nos ha venido el año pasado y empezamos con él hoy en 2 de enero a presentarnos muchos estudios súper interesantes para entendernos más. Bienvenido. No, muchas gracias. Feliz año, Fabián. Igualmente. 2 de enero. Que tengas un año increíble como todos los que estudiamos, maravillosos. Oye, 2 de enero. A toda la gente que nos está escuchando, feliz año. Muchas gracias por escucharnos. Oye, muchos gastos. Muchos. En México es muy fuerte el tema de los Reyes Magos. Sí, sí, sí. Entonces ahí vienen los Reyes Magos y con los Reyes Magos mucho gasto. Y hoy van a entender cómo es México de acuerdo a sus hábitos de compra. Sí. Mira, hay un tema que me parece bien, bien interesante. Ajá. Y es que cuando yo llego a este país, tú sabes, yo he dicho, soy chileno, ¿sí? Tengo dos hijos mexicanos, entonces soy mitad taco y mitad sopa y pillas. Llego a esta altura. Pero cuando yo llego a México, me doy cuenta primero que es un país enorme. Que el mexicano normal como que no se da cuenta de esto, porque toda la vida he vivido acá. En un país de 15 millones de habitantes. O sea que... Ya 20 en la capital y el país científico. Sí, sí, 112 hoy, ¿no? Entonces es un país enorme. Y me empiezo a dar cuenta cuando lo empiezo a recorrer el país, empiezo a través de mi estudio y también a través de mis viajes, porque uno lo que quiere es conocer el país, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que en este país mínimo tenemos cuatro países metidos. Y sobre eso quiero hablar. Ok. Ok. Que cuando lo hablo con mis clientes, creo que a muchos les llama la atención, ¿no? Por eso creo que es un tema interesante. Porque la verdad es que cuando tú empiezas a recorrer este país, te das cuenta que hay diferencias significativas. Referencias súper importantes entre la gente, entre la cultura. Hay un montón de aspectos que me hacen a mí decir, mira, mínimo tenemos cuatro países metidos en este. A ver, ¿cuáles son esos cuatro países? Vamos, vamos, te voy a ir explicando uno a uno, ¿te parece? Ok. Vamos a hablar primero del norte del país, ¿ok? Aquí tengo los estados, me traje un mapa porque la verdad es que yo me salté estos cursos, no los tuve de Chile, ¿no? De México. Entonces, cuando hablamos de todo el norte, el norte del país, ¿ok? Ok, dame la lista de los estados. Los estados para que me sigan, ¿no? Ok. Estamos hablando de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipa y Zacatecas. Ok. ¿Ok? Ahí, en toda esa zona del país, para mí, hay un país metido. Ok. ¿Ok? Este... Y vamos a ver algunas características que lo hacen ser muy distinto a los otros tres que luego te voy a contar. ¿Ok? Primero, una parte de la población importante. Nosotros tenemos aquí el 32% de los hogares mexicanos están metidos aquí. ¿Ok? O sea, un 32% de la gente está metida acá. En términos de clima, en un clima, por definición, cálido, seco. No sé si tú has estado en el norte. Sí. ¿Con qué sensación te quedas en términos de clima? Seco. Seco, ¿no? Y caliente. Sí. Cuando hace calor, hace calor. Sí. Y cuando hace frío, hace frío. ¿No? Algo que, por ejemplo, en Valle de México tú no lo ves. Para mí, de las mejores cosas que tiene este país, en la ciudad, es el clima. No, bueno. Bueno, el clima de la ciudad de México, no hay otro en el mundo, ¿eh? No, no, es increíble. El porcentaje de humedad, no hay otro en el mundo. No, no, es increíble. Estoy de acuerdo. El invierno en Chile no lo podíamos vivir. O sea, era sufrir. Se sufría el invierno. Claro. ¿No? Bueno, en el norte, es cálido, efectivamente, seco, que es distinto a otras partes del país. Hay algunas ciudades muy importantes en el norte. Monterrey es una ciudad muy importante que puede ser un país de Latinoamérica, ¿no? En términos de población, de PIB. Y una ciudad que es motor de desarrollo en el norte y una ciudad muy importante. Después vemos como características, ya hablando más de hábitos de compra, vemos que el canal autoservicio está sumamente desarrollado ya. Mucho más desarrollado que en el resto del país. Es muy importante el canal. El autoservicio en el norte del país es muy importante. ¿Ok? Por ejemplo, la gente en México, de 100 pesos que gasta, 28 pesos los deja en el autoservicio. ¿Ok? 28 pesos lo dejan en el autoservicio. Lo otro va a quedar en otro tipo de canales. De esto no hemos venido a hablar mucho, pero es bien interesante eso. Hay un montón de canales informales. La tiendita en la esquina. ¿Cuántos pesos crees que quedan en la tiendita en la esquina? 37 pesos. Oye, pues muy bien. O sea, es más grande la tiendita en la esquina que el autoservicio en México. Y el autoservicio en el norte, ¿qué porcentaje se gasta? Claro, ahí llega a ser prácticamente 40 pesos, casi 40 pesos van a quedar en el autoservicio. Respecto a 28 en el centro del país. Sí. ¿Ok? Entonces, está mucho más desarrollado. Y hay una característica muy del norte, y es que las marcas locales son muy importantes. Es como que el del norte, por este concepto de país distinto, fomenta mucho sus propias marcas. Muy localistas. Muy localistas. Entonces, tanto las marcas de producto, de consumo masivo, como los retailers de allá, son muy fuertes. Te cito algunos. Smart, que aquí ni existe, pero para allá es súper, súper, súper importante en varias zonas del norte del país, ¿no? HIV, Soriana ahora ya está llegando al resto del país, pero era muy del norte, ¿no? Entonces, tenemos cadenas Calimax, cadenas muy, muy del norte, que la gente es muy asidua. Esa cadena más que otras que vienen llegando. ¿Ok? Ok. Y después hay algo que me parece súper interesante. Los niveles económicos. Hay mucha mayor concentración de niveles altos en el norte que en el resto del país. Hay más lana en el norte que en el sur, claro. Hay más lana, si lo quieres decir más concreto. Sí, claro. Hay más lana, hay mayor concentración. De hecho, hay mucha industria allá. Yo estuve hace muy poquito en Tijuana. Uf. Nunca había ido Tijuana. Qué bonito es, ¿no? Fui a recorrer la ciudad. Fui a entenderla, fíjate. Fui por mi trabajo a entenderla, recorrí. Me decían, anda a cenar a San Antonio. No, yo cené en Tijuana. Quiero que lo sepan, por favor. Claro. No me pasé. Saludos a todos los que nos escuchan en Tijuana. No me pasé para el otro lado porque yo iba a conocer Tijuana, así que no acepté esa invitación. Y entonces recorrí la zona y me llamó la atención. Hablaba con la gente, ¿no? Y les hablé del trabajo. Qué onda, ¿cómo está el trabajo acá? Me gusta mucho hablar con los taxistas porque así siento yo la ciudad, ¿no? Cómo va, ¿no? A la gente. Y me llamó la atención que me dijeran que para allá no hay problemas de trabajo. No, acá el que quiera trabajar siempre va a tener trabajo. Pero, ¿y por qué? Qué bueno, ¿no? Cómo se llega a esa conclusión. No, es que hay tanta maquiladora, tanta industria plantada acá que después la recorrí, ¿no? Efectivamente, la cantidad de trabajo, y no es mal remunerado, ¿eh? La cantidad de trabajo es impresionante. Entonces, es una zona de mucha industria, el norte, muchas ciudades, muchas de la frontera, de muchas maquilas que le producen a los Estados Unidos, ¿no? Ok. Y por último, una característica de categoría. Y eso me gusta mucho. Por ejemplo, en el norte prácticamente se bañan con refresco. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, según yo, el consumo per cápita más grande a nivel mundial es el Monterrey, el refresco. Sí. Sí, ¿verdad? Es el número uno del mundo. Y el país número uno del mundo de refresco, de Coca-Cola, per cápita, es México también. ¿Ok? Entonces, fíjate que un hogar en el norte consume, compra 414, redondiémosle, 415 litros al año de refresco. ¡Wow! 415 litros al año de refresco, cuando el promedio nacional son 322 litros. O sea, tú tienes más de 90 litros adicionales. En el norte. En el norte. O sea, la gente consume una cantidad de refresco. Yo me fui con un cliente, cliente, con una superposición en su compañía, me invita a comer, y él viene y dice que era una coca de naranja. Y yo me quedo ahí pasmado, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo una coca de naranja, no? Y estoy esperando ver que llega y llega una Fanta, ¿no? ¡Qué divino! Imagínate el posicionamiento, primero de la marca en el norte, pero del consumo de refresco. Es impresionante. Estoy viendo que son más limpios en el norte. Son, sí, sí. De alguna forma también están esas características de uso de productos de personal care, de cuidado personal, un poco más elevados también. Este, fíjate que cerveza es otra categoría que destaca muchísimo. 42 litros es el promedio de un hogar. Ojo, que es consumo de hogar. Todo lo que consuma es fuera, no está aquí. No cuenta. No cuenta. Consumo de hogar, 42 litros al año, cuando a nivel nacional son solo 30 litros al año. O sea, son 12 litros al año más. Más. Adicionales. Adicionales. Entonces, en definitiva, tiene estas características la zona. Es una zona mucho más moderna. Hay más internet, más computadores, que está ligado con un nivel económico más alto. Ok. Ese es el norte. Ok. Ok. País 1. Vamos al país 2. ¿Nos siguen ahí? Sí. Sí. Centro y occidente. Ok. ¿Qué están incluidos? ¿Qué estados? Aquí te digo. Aquí te digo para que me sigas el centro del país. Y tenemos Aguas Calientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz. Ok. Ok. Ese es nuestro occidente centro. Occidente centro. Para mí aquí hay otro país. Ok. Dentro de México. Aquí tenemos el 33% de los hogares. Por lo tanto, hay una parte de la población importante también. El clima, por definición técnica, es templado. Te ha tocado ir. Aquí, de la ciudad que más destaca acá es Guadalajara, por ejemplo. ¿Has visitado Guadalajara? Sí, sí, claro. ¿Has tenido la oportunidad de estar ahí? Y entonces, es un clima más bien templado. Guadalajara, como te decía, es la ciudad que aquí más se caracteriza de la zona. Una ciudad muy importante. De nuevo, puede ser otro país de Latinoamérica. Ok. Con mucho desarrollo. Y aquí hay una característica, verso lo que ya veíamos antes. Aquí es muy importante el canal tradicional. Lo que llamamos las tienditas. Y todo lo que sea de cercanía. O sea, no es solo el canal tradicional. Por ejemplo, aquí los canales que le llamamos técnicamente de door to door. O de puerta a puerta. Estas compras por catálogo. ¿Ves que en México tú puedes comprar todo por catálogo? No sé si te has dado cuenta de eso. Muchos productos de cuidado personal. Cito algunas compañías. Avon, Mary Kay. Pero también el agua se compra en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, todos estos canales más bien de cercanía son sumamente fuertes en esta zona. Y el autoservicio cae mucho. Por ejemplo, ¿te acuerdas que decíamos que el autoservicio pesa un 28% a nivel nacional? Sí. Bueno, en esta ciudad solo pesa un 19% en toda esta zona. En el centro y occidente. Solamente el 19% de las compras se hacen en autoservicios. Y regresamos con esto después del corte con Fabrián Girardelli. No se vayan. Estás escuchando W Radio. Cadena W. Ven a la comer y disfruta de la garantía del precio más bajo en Juguet y Comer. Sí, cualquier precio publicado por la... ...de compra. Y comenzando con esta segmentación que hizo Canter World Panel. ...de que en México hay... ...